Vamos al segundo video de Capricornio. Vamos a ver la otra persona. ¿Qué te puede dar la persona actual? Porque todavía estás como barajando, todavía no te sientes cómodo, todavía no sabes, no sabes cómo entregarte entera o entregarte entero. El primer video todavía hay algo que no te cuadra. Hay comparaciones y vamos a ver qué te puede ofrecer la persona con quien tú estás brindando actualmente. Actualmente qué te puede brindar y tú vas a sacar tu propia computadora. Solamente ya te, ya de antemano ya te lo dije en el primer video. O sea, la persona del pasado es una persona igual injusta. Es una persona que está viendo su punto, pero también está viendo que ya no le estás permitiendo ciertas cosas. Vamos a ver, ¿qué te puede dar la persona actual? Vamos a hacer una comparación. No solamente lo que te puede dar la persona actual, sino que la de tu pasado y la actual. Y tú sola o solo sacas tu consultorio. Es que tú eres una persona romántica. A ti te gusta el amor, ¿ya? Tu cara o cuerpo tiene huellas de un hombre o una mujer enamorada. ¿Qué te puede ofrecer la persona actual? ¿Qué te puede ofrecer la persona del pasado? Una persona actual. Bueno, tengo que decirte que la persona actual... Hay algo que oculta, hay algo que tiene sus miedos, que también podría a veces tú sentir que te haga una especie como de ghosting, ya como que está y no está. Ahí se entiende, metí a mano energética. De una u otra manera con la persona actual, puede ser que lo mejor le hicieron un trabajo energético, por eso no fluya. O de repente como que esté y no esté. Creo que la persona sí puede bastante fluir en temas de soñar, pero hay cosas que no te dice la persona actual. Quisiera netamente conservarte. Hay que sentirte como una energía como te quiero solamente para mí nomás, ya. Y eso también a ti te podría matar las pasiones. Sentirte que no, o sea, todos tenemos que hacer algo, ya no podemos quedarnos en eso, estar todo el día sentado, ya. Hay que seguir creando. A ver, no siento que es no una persona que no se proyecta, pero es como vivir desde la satisfacción y no la acción. Entonces, mucho sueño, mucho este tema, pero pasa lo siguiente. A la persona del pasado le ofreciiste mil y una oportunidades para ti, era tu sexy bombón, ya, era tu sexy bombón. Tú te sentías guapo, guapa, ya. Pero es como que también iban en otra onda, ya. Tú a esta persona la rejuveneces a la persona del pasado, pero es mañoso, mañosa, ya. Cuando tú le dais, la persona siempre te hizo sentir que había otra opción, te dejó como opción, no como prioridad, ya. Entonces pasa esto. Veo aquí la persona, a pesar, que también te gastó un poco de energía y tú te cuestionaste con la persona del pasado. Hoy por hoy tú te puedes cuestionar un poco cómo se llama, qué momento de elección, qué momento de la edad, ya, que estoy en otra etapa, a eso me refiero de la edad. Eh, en alguno pudo haber una diferencia de edad, pero si también tú sentiste que esta persona tú del pasado, tú le hacías y tú también te sentías como en otra onda. Yo hoy como que bajas la aterraza, no, yo tengo esta edad y tengo esta etapa. Una persona inmadura, aquí, el pasado te puedo decir solamente inmadurez. Una persona que es como te tengo ahí, pero no me la juego, ya. Aquí ahí tú tienes que trabajar mucho tus procesos emocionales, porque tú tienes que cerrar ciclo, pero bien cerrar un ciclo con un pasado. Si es que quisieras netamente abrirte, porque aquí siento que ni para allá ni para acá te das emocionalmente. ¿Qué te puedo ofrecer? El pasado netamente no te va a ofrecer una estabilidad. Te quiere tener, pero también te da y te quita, ya. Las personas nuevas, hay algo que no te dicen y que te vas a enterar. Y eso también explicaría un poco también por qué tú a veces sientes que como que sintoniza y no sintoniza. Bueno, tú sintoniza y no sintonizas porque hay un tema con el pasado. Pero también esta persona tiene un tema, ya. Esta persona tiene un tema, ¿no? Yo creo que tú voy a ser súper práctico o práctica. Y yo ya veo más o menos aquí cantando un poco los 440 a la persona actual. Es como si te gusta bien o tan bien porque ya no vas a estar dando tanto tiempo como le diste a esta persona. Esta persona le diste o cuatro oportunidades o tuviste, le diste acto de tu vida, ¿ya? O le diste justo este momento donde era para netamente quedarse, anclarse. La estabilidad pura y dura. Entonces lo que te puedo ofrecer la persona nueva no es mucho, aunque lo veo ahí. Porque tiene que arreglar un tema personal de él y la persona del pasado, mañoncito, mañoncita.